¿Cuál es la cámara? Voy a encontrar mi teléfono Están incendiados de llamados Hay muchas cosas que nunca dije Nadie sabe que nunca vine a la casa a Brasil ¿Pero eso? Le corté para lo más importante ¿Fuera la cámara? Sí Es un quilombo la municipalidad Es muy difícil Pero... Sabíamos que era así Estamos ahora pasando por la casa de tu ex contrincante Linda la casa Es linda la casa Grande también Yo por dentro no conozco ¿No conoces? No, no, no conozco la casa por dentro ¿Nunca entraste a la casa del presidente? Nunca entré a la casa del señor Horacio Cartes Pero no te invito Porque yo las veces que hablé con él en campaña Fue por teléfono Y anteriormente sí socialmente lo conocí Y en algún restaurante nos saludamos Y ahora me acordé el otro día Que llegué a poner música como DJ en su casa Pero para fiestas de su hermana Sara Cartes La pasada nos encontramos en Sara y nos reímos de eso De las fiestas de colegio Ah, bueno pues ya Entonces hablamos de hace 50 años Mario No me digas ¿De cuánto? Y 30 y pico sí Claro Entonces no hay una mala relación Y no hay un antagonismo Lo que hay es poca conexión Porque él estará metido en miles de cosas como presidente Y bueno Quizá ahora estos cargos también Nos obliguen a tener que sentarnos un poco más A trabajar junto para la asunción Ahora Mario Te hago un desafunto del juego Dale, ¿cómo no? De tu antigua carrera de DJ ok Te voy a tirar unos temitas Y vos me vas a decir quiénes son Dale, ¿cómo no? Espera que Eso muy bien Porque supongo que Esto de los americanos le llaman Blindfold Test Retiro unos temitas Y vos me vas a decir Que no son los Beatles No, no, claro Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart Espera, ayudame más tiempo Da más gratis Marilina ¿Cómo da más gratis? Porque era el mismo comienzo Sí Ay, Marilina que hizo propaganda para Arnaldo Claro Pero la quiero igual Esto sí Es que yo soy más setentoso y ochentoso Pero esto es re setentoso Dame volumen Ese pianito ya me gusta Elton John Muy bien Muy bien Europe The Final Countdown The Final Countdown Es que se usaba mucho en los desfiles de modelo Los 80 y 90 en Amigo A la hora del té A la hora del té La gente cree que se llama así el tema A la hora del té Es la cuenta regresiva La cuenta final Con Europe Grupo Europeo justamente Sueco creo A ver Estamos haciendo la El desafío musical Escucha ¿Este es? ¿Este es? A ver Ah, este es la sensación actual Mario Supongo que está al tanto Yo de lo actual En la última época Hit Sensations Pidito 18 años Youtuber Sí, pero no sé Justin Bieber ¿Este es Justin Bieber? Eso Hice toda mi vida De repente Se gana bien con eso Mario Claro que se gana bien Y hay una etapa también que hay que aprovechar Algunos la extendieron como Rubén por ejemplo Ricardo que sigue laburando en eso Y es muy parecido a este ambiente Hubo Javier Un genio para eso Entre los animadores ¿Por qué Mario Ferreiro es tan de la gente Mario? O sea, porque ese finalmente fue tu eslogan ¿Por qué eligieron ese eslogan y por qué? A tu criterio O sea, es que a mí Todavía me sorprenden algunas cosas Porque Viví una vida bastante agitada Y recorrí demasiados lugares Quizás por eso Fui muy transversal a todos los niveles sociales Y la gente entendió que ese crossover era sincero No era bola Pero al mismo tiempo Sé que también toda la vida Tuvo una vida de caracol De centenario Y todas esas macanas ¿Verdad? O sea que Me parece que la gente No, no En mi caso Tengo que Tengo que reconocer Que la gente ya me aceptó como era Ese no fue nunca mi problema Mi problema en este momento Es lo que me dijo ayer Milda Rivarola A quien respeto y la admiro mucho Me dijo Deja de ser tan bueno Y vos sé que me asustó eso Porque Uno puede ser forma para ser buena persona O sea, el valor ético Por excelencia Es ser buena persona Y la pucha Llegar a la política Para transformarte en mala persona Yo sé que Milda no me dijo eso Pero como diciendo No seas tan Porque los que van a rodearte Y van a acecharte Son lobos medio Quizás no haya Necesidad de ser malo Pero sí De aclarar que uno Por ser bueno No es boludo ¿Cómo crees que te recuerden Cuando terminen los 5 años Mario? Pucha Como un tipo que se jugó la vida Por un proyecto Que se animó además Y que consiguió cosas Eso es fundamental Si no conseguimos Se aplaudirá el intento Pero será uno más Pero hoy por hoy La gente Me sigue saludando ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice su madre intendente? Hernando Pobre mamá de Hernando ¿Cómo afrontar el dilema De dejar del reclamo ciudadano Y periodístico también Y empezar a trabajar Como nuevo intendente de Asunción? O sea, ha de ser difícil Esa mutación No va a ser fácil Mira que es interesante La gente que viene Sí Va sin bicicenda El pobre tipo Este es Carlito Hortellao ¡Hola Carlos! ¡Qué grande Carlito Hortellao! ¡Vamos a ser bicicenda! ¡Gracias! Tenemos que hacer ¡Gracias Mario! ¡Qué suerte! ¡Cuidado! ¡Nos vemos! ¡Chau chau! ¡Nos vemos! Es un valiente Carlito Hortellao ¡Qué capo! ¡Qué capo! A esta hora Y así vestido Y así vestido Decime si venía con Cisclita o qué No, los perros se van a laburar así O sea, realmente Que anden en bicicleta Los perros Es una bendición No un problema Pero acá nuestra costumbre Es tocar la bocina Y que sale al camino Claro Me ensaqué ¿Cuándo maneja Mario? Mira Eh... No manejo Hace exactamente 3 o 4 meses Porque me tuvieron que poner un chofer Para que yo justamente Pueda hacer todo Pero tengo que ser sincero Eh... Alguna vez O cuando hago un feriado Que no tengo un chofer O cuando salgo a mi hijo Alguna vez Eh... Sí, exacto Y ya me pego un par de sustos Así que estoy aprendiendo Yo le pido Le ruego a la gente Que no mensaje Ya hubo accidente grave Pero no voy a ser M de santo Y PMT te paró ya alguna vez Sí, me paró alguna vez Una vez yendo a un acto presidencial Justamente como maestro de ceremonia Sí Y me gustó Y me gustó Me gustó Sí, me gustó porque El... ¿Y qué te dice? Pero vos Mario Se conoce supongo yo ¿O no? Sí, otra vez Sinceridad brutal No antes te dicen Adelante, fuerza, señor Mario Pero esa vez Yo saliendo del canal Me iba muy apurado Y me dijo Justamente para que nunca más Alguien a hacer la voz de otra señora Metele Le dije Me costó Pero estaba muy apurado Yo era el presentador O sea que vos no pasas De marzo rojo entonces No, a ver, amarillo y rojizo Pero hoy supongo Yo como estoy con el intendente No puedo pasar de marzo rojo No, 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 por favor ¿Y me daste alguna vez? No, así sacar la guita para dar No, no, eso no Lo que sí Por la linda cara Que uno tiene de ser famoso Ese fue el tema de la fama Ya hay una licencia Adelante, sí Esa es la mala costumbre Que tenemos Cuesta ser Conocido Famoso entre comillas Y decir Aunque sea famoso Voy a formar la fila Claro Hacen pasar Si a memoria casal O no Si Por eso No voy a ser acá El padre De Calcuta ¿Verdad? Tereso de Calcuta Pero Pero la verdad es que Quédate, Carlito Ahí está, Carlito Vamos a sacar una selfie con Carlito Sí, pero Tipo Con tal de que Con tal de que no Con tal de que no le ponemos ni una palmada Ni nada por ese estilo Por favor Ahí Carlito, una selfie, Carlito Seguí andando nomás Una selfie Una selfie, una selfie Mierda Ahora sí Gracias Gracias a vos, Mario Chao, chao Nos vemos Che, una observación Es muy buen tipo, Carlito Medio de nena la bici Digo, no sé Esto está de moda Viste que te das cuenta que sos un desastre En Buenos Aires Viste que esta es la última onda Pero con campanita Campanita Claro, la típica con el casco Vuela Este Es como la caloica Este va a ser intendente Fue Un pelo